bienvenidas a viviendo con el unaga en su leto va todo es para bien yo soy jadasa shashana y estoy aquí para ayudarte en el vídeo de hoy vamos a estar viendo el resumen de la parasha de esta semana haye sara veamos entonces de qué se trata esta parasha queridas amigas sara el entierro de sara y el matrimonio entre isaac y ribca génesis 23 1 25 1 el nombre de la quinta sección donde génesis o bereshit es tomado de sus primeras palabras la vida de sara y comienza con la muerte y el entierro de sara luego vemos a eliezer sirviente de abraham comprometer en matrimonio a ribca sobrina nieta de abraham para el hijo de este isaac este relato continúa con el matrimonio entre isaac y ribca y las últimas etapas de la vida de abraham su nuevo casamiento con agar su muerte el alejamiento de su hijo ishmael de la familia y su misión divina shalom y hasta la próxima